A ver, a ver, a ver, siempre hago ese pinche ruido cuando voy a iniciar, pero es que preparo un poquito la garganta Ahora sí, comenzamos con un gameplay más de Siriusan Pero estoy atoradísimo en esta parte, así que prácticamente en este cuadro se nos va a ir todo el pinche video ¿Por qué? Porque hay unos vientos huracanes desde aquí a los costados que hacen un desmadre con los enemigos Ahí va, ahí va, ¡ah! No mames, no mames, no mames No, 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 ni madres Ahora resulta, como que aquí a tracito es menos fuerte El chiste es que si yo agarro esa cosa se empieza a hacer un desmadre Vamos a ver qué tal nos va y a ver si en este video lo terminamos Puta pava, suerte Puta, cómo se pone la chingada aquí Mira, así lo pasa jodido, no me importa Puta madre, y es que... A la madre, se me juntan luego Mira, estos pendejos Si por sí son un fastidio No mames, no mames, se me están juntando Me dan una pinche armadura mamalona que se me va a ir en un ratito No mames, no mames, no mames, hay que movernos, hay que movernos No, 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 la chinguen, eso está de la fre... ¡Ah, su madre! Lo mato ya que está cerca, no mames ¡Ay! Sigue uno, no sé cómo hacerle La neta no tengo idea, yo creo que vamos a tener que terminar viendo un video Porque esta madre está impas... Puta madre, me tragué a... ¡Cuatro! ¡Cincuenta y uno de hoy! Y yo creo que ni llevo a la mitad del cuarto O sea, de la sala aquí Mi cuarto refiriéndome a la sala Mira, voy a tratar de estar haciendo estos doce minutos Si en doce minutos no hago ni madre Pues no sé qué voy a hacer ¡No mames! Hay partes del cuarto donde hay menos... Menos aire, pero no mames ¡Ah, la puta! Ya se me acabaron de bajar más rápidas ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡A huevos, señores! Pero sin nada de... De salud ¡Ya, coño! Déjate tus mamadas, Sam ¡Ah, ya estaba en medio! Ahora sí Si yo caminara así No, hay... ¡Oh, fuck! Bueno, déjame agarrar la salud, ¿no? Ahí está Vamos a tener que andar con bastante cuidado a partir de ahorita Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Vamos a irnos con bastante cuidado ¡Ah! ¡Mierdo! Ok, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Primero vamos a guardar por si el juego se nos llega a... Guardar una... Sala de los vientos vamos a ponerle ¡Ah! Vamos a ponerle ASD A ver No, 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 no Esto no me gustó ASD Chingar su madre Por si el juego se traba o algo No sé ¡Ay, no sé! No tengo confianza en nada Y... Este guardado Bueno, ni siquiera sé si guardé bien No me vengan con esas, me pegas No manchen, terminé jodidísimo ¡Ay, de esto me acuerdo! ¡Ah, entonces no hay que preocuparnos! Aquí tenemos una armadura, creo ¡Ah, la puta! ¿Y dónde salió este pendejo? Hijo de su putísima madre, cabrón Se la jalan a veces Ahí viene otra idiota ¿Dónde? ¿Dónde está el cabrón ese? ¡Ah, qué desgraciada! Ya vimos la armadura Pero la armadura para obtenerla es... Creo que saltando en una de estas llamas No, aquí... Ahí está, es el que... Es esta Ahí está, ahí está ¡Ahí está, señores! ¡Miren nada más! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Vale aquí? Me lleva la cachetada Era hasta acá Ya casi, ya casi, ya casi Ahora sí, ahora sí Vamos a preparar ¡Es más, vamos a guardar! ¡Ay! Yo y mis guardadas A cada instante ¡Ah! Ven Ven, ¿por qué lo hago? Si no, hubiese tenido que volver a caminar Y se nos va más tiempo Y todo eso es madre Ahí está, el primer salto ¿Segundo? ¿Por qué el segundo es tan difícil? Ahí está, el segundo Va al tercero ¡Ah, la madre! ¿Quiere que llegue? Eso es todo, señores Eso es todo, señores Ahora sí Estamos al 100 Como debió haber sido desde un inicio Ya no nos preocupamos por la sala ¿A dónde es entonces? Ah, es acá Ah, ok Y baja en reverso Cuando va saltando Ok, ahorita ya no hay que quejarse de nada Nah, pues no chingues ¿Cómo van a ser esas pendejadas? Mira, creo que van a salir estos cuates Guardamos Ahorita sí, ya preparados Ah, puta madre ¡Qué mesafudos! Ah, la madre Eso se puede del carajo Oh, fuck Este cabrón Es hijo de la chingada Ahí estaba Ah, mira nada más Si podía quedarme aquí Bien Me parece perfecta la situación En la que estamos Pero creo que si no me muevo No salen más ¿O sí? Excelente, señores Ok, ¿qué prosigue? Campo abierto Misiles Oh, fuck Oh, shit Ah, sí me dio el otro desgraciado No manches Qué pinche suerte, eh Chiqueto Ah, yo, güey Yo rascándome el pinche brazo Oh, Dios ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde la giran? ¿Quién me está disparando? ¡Ah, la puta! Ah, ya vimos al hijo de la chingada Que está hasta allá arriba Vertebra, dale ¡Dale! No mames Acá está todo el pinche cartucho ahí Bueno, vamos bien Vamos bien Hay que quejarnos Aquí creo que hay Ah, huevo Hay una rampita Munición secreta encontrada Pero ya todo tenemos No, este no era Ya tenemos eso Llena Me lleva la cachetada Todo lleno ¿Qué prosigue, señores? Por este lado No tenemos absolutamente nada interesante En un lugar pequeño Así que podemos utilizar la escopeta ¡Puta madre! ¡Hala madre! ¡Qué huevos, eh! Me espanté de la chingada No, no, no Esta cosa está horrible Ya está cambiando el panorama, eh No manches Los destrozo Sorry, amigos No es mi culpa ser tan bueno Vamos a destrozar al último ¡Ah, la puta! ¡No, no mames! ¡Ándale pues! ¡Sigue de puto! Vámonos Se me olvidaba que tenía esta preciosidad Ven, ¿quién se viene? ¿Quién más se viene? No, mamen No, mamen No, mamen, güey Son mamadas Estoy jodido ahora, sí Ahora resulta que todo lo que hice Valió madres ¡Verga! Voy a andar pendejeando Y de alrededor de armas Ese pinche toro Sí me vino a partir la madre Pero chingoncísimo Mil respetos para el puto toro Yo creo que lo que voy a tener que hacer es Regresar ¡Ah, miren! Ya vieron eso ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante, señores! Ahorita vamos a ver Cómo llegamos allá Aquí estaba el pendejo que faltaba Nada más eso me faltaba Que me rechimbaran ¡A la puta! ¿A dónde vas, puto? ¿A dónde van? Me vale madres Ok, ¿quién más? Ya no hay toritos ¿Se les acabaron los toros? Cabardes ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Uy! Esto me da miedo Bueno, señores Ya casi son los 12 minutos Creo que vamos a tener que dejar el video hasta aquí Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!